En este concurso hay cachetá por cualquier entrada Hasta de butaca y eso te cuesta un lideral Luego me convían los pobres de paraíso para coger un sitio de primera Se comen las escaleras, la gente arriba llega a oficiar Chiquillo respira, y usted de que no soy menos habe y corrido Y como las balas, yo sé que hay una chabala de unos diez y ocho Y esa de un carajazo, su cuerpo ha quedado tan cocho Que había que asistirla para ponerle unos cuantos puntos en el mismo foso ¿Por qué te llevo tan dentro del alma? ¿Por qué sigo buscando tu tesoro? ¿Por qué te llevarán tazas de plata si tú no eres plata? Tú eres el tesoro La comparsa el champa La comparsa el champa se ha acostumbrado a las plataformas Y ha cogido el gusto desde que entraran en la final Los equilibristas, el año pasó otra vez Una plataforma que era una jaula Y extrañó con los luceros un precioso faro pa' contemplar La bonita pista, vinieron los artesanos unos cuantos días antes del estreno Probaron la plataforma y estaba partida La dejaron ahí fuera, pensaban que no valía Y pasaba al Cádiz y la aprovechó pa' echarse la foto de la plantilla ¿Por qué te llevo tan dentro del alma? ¿Por qué sigo buscando tu tesoro? ¿Por qué te llevo la entaza de plata? Si tú no eres plata, tú eres de oro ¡Cállate! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!